¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hice mi tomografía de mis senos y paracenos, no sé qué. Y estoy efectivamente lleno de moco. Un saludo a la gente del TikTok. ¡Inusitis! ¡Inusitis! Un saludo a la gente del TikTok. Estamos llegando ya casi a las 200.000 vistas en un tema muy raro ayer que la gente no sé por qué se compó en algo tan así normal, que son jugar a los títulos chocadores cuando uno está celoso. Dicho todo esto, saludamos a Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido? ¿Te pasa algo? ¿Está todo bien? Estoy muy medicado. Estás muy medicado. Todo bien, la verdad que se vino el fresquete esta mañana. Me confié en salir con remeras en mangas cortas. ¡Oh, Dios! El clima más inestable que... Sí, sí, sí. Pero estamos acá firmes. Pero vos que hablando de firmeza, ¿verdad? Que vos siempre lees el pronóstico. Vea que el pronóstico... Anda fallando, me andan puteándolo por eso. Porque era así. Era jueves, iba a llover. Yo hoy salí muy tranquilo a hacer mis estudios, ¿verdad? Justamente acá enfrente del canal me hice los estudios. Y de repente salió, se cayó todo el mundo. Yo, ¿es posible? ¿Qué está pasando en el clima? ¿Qué clima, loco? Y hablando del clima, no me preguntaba ya ¿Qué está pasando en el clima? Con ustedes, Fabi Martínez. ¿Cómo están? Hola, 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 hola. ¿Les gustó la lluviecita que les mandé el día de hoy, chicos? Para que ustedes vean, chicos, que yo cumplo mis promesas. Yo les dije, antes del jueves les voy a mandar una lluviecita fríta para que puedan empezar a hacer hijos que van a nacer dentro de nueve meses por ahí. Entonces, ¿van a ser de qué signos? Si es que nacen a partir de después del próximo. Ahora estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Hoy, mayo, van a empezar a tener muchos, no, van a tener taurinos y probablemente geminianos. Los peores signos. ¡Ay, serio! Gemini es buen signo, pero Tauro es... Tauro, él es taurino. ¡Epa! ¿Qué tenés? Mira, mira, mira. Amores que matan. Bueno, ya que estamos hablando de esto, vamos a estar dando el pronóstico extendido de la semana. El pronóstico extendido. Mañana, miércoles, una máxima de 36 grados, posible la humedad y mínima de 21. Para ese pelazo. Para el juez, supuestamente va a llover y va a descender la temperatura de 14 grados y una máxima de 21. Viernes va a llover otra vez y el sábado va a salir el sol, pero con unos deliciosos 9 grados. Ideal para hacer cuyo. Un cito. ¡Ay, qué rico, guacala, qué rico este frío del fin de semana! No, pero el fin de semana va a estar ideal para poder salir a farrear y besarse con extraño. ¡No hay plata! ¡No hay plata! ¡Tan largo de agosto! Todavía, che, no termina agosto nunca. Pero vos no tomaste ese puraje y... ¿Qué? Ah, no, no, el... ¡Carrulín! ¡Carrulín! Cierto, yo te estoy muy enojado. ¡Carrulín, no! Yo te estoy muy enojado. ¡Ay, él no tomó carulín! ¡Está llegando a la final pura de carulín! Yo no tomé carulín porque una marca me dijo, te vas a enviar un regalo al canal y nunca llegó la meme así. La cosa es que yo ese día al carulín tomé un carulín riquísimo. Yo también. Rico, rico. De súper natural era. Natural. Sí, sí. Vamos a lo que realmente importa, no está esta charla con... ¿Cómo es? Con connotación sexual, sino a las marcas que oficia en este programa. ¿Qué esperas para subirte ahora a tu nueva Chevrolet S10? ¡Ese es brutalmente confortable! Descubrí toda la potencia y comodidad que detrás está increíble. Picaba un precio imperdible. Encontraba la tuya en nuestros concesionarios o en chevrolet.com.pi. Y en Panalseguro te damos el respaldo necesario para impulsarte y que siempre caigas bien parado. Porque ante cualquier situación, contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panalseguro si sentí la verdadera confianza. ¡Ah, dale! Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Vamos a la zona sin filtro. Esto es la zona sin filtro. Se llevó camioneta sin pagar. El agente fiscal Osvaldo Saracho imputó a Diego Javier López Gómez de 22 años. ¿Quién bajo engaño se habría quedado con una camioneta Toyota Hilux sin pagar la suma de 32 mil dólares americanos al propietario? El sindicato escapó de la escribanía donde minutos antes se firmó el contrato de compra-venta. El proceso penal es por los supuestos hechos punibles de apropiación y estafa. Ya contó todo, ya con Seba. ¡En el ámbito! Mita y Acajata retobado. Esto no hubiese pasado si el servicio militar seguía siendo obligatorio. En el ámbito lleno de quien puede más confiar en la juventud, que será el divino tesoro o no. Exactamente, en la ciudad de Ciudad del Este, un señor, ¿verdad? Está vendiendo su camioneta. Él está vendiendo por una suma aproximadamente de 35 mil dólares, que son como 200 millones, muchísima plata. Cosas que yo nunca vi junto ese, ¿verdad? Y lo que sí que dijo, estoy ofreciendo esto. Y un nene le dijo, sí, como no, a mí me interesa. Primera alerta a lo que le hubiese dado el señor es tipo, un nene 22 años. Son 200 y pico millones de guaraníes, no será mucho. Y le dijo, nene, ¿vos estás seguro de que vos podés comprar esto con tu suelo? ¿Qué vos trabajás? ¿De qué estás tirando? No, 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 un tercero te va a hacer la transferencia. Pues yo no, obviamente, es una criatura. Eh, bueno, confió, ¿verdad? Se fue a la escribanía. Y dice que firmaron así el papel y se quedaron sentados. Y bueno, y la transferencia, ¿qué hora es lo que va a llegar? ¿Te ves problema con tu token? Yo tengo un amigo en el banco, te puedes solucionar. Y firmaron ahí, dejaron la carpetita así con todos los documentos, cédula verde, traspaso, llave. Y en un descuido de dos personas, tanto de la escribana como del dueño, él vita ahí, agarra los documentos y se manda a mudar. Obviamente lo que a mí me da a pensar que pasó la frontera. Te fue la frontera, pero yo lo que yo estoy pensando es, ¿será que se puede salir con esos documentos? ¿No tienes que irte después y hacer la habilitación que esté a tu nombre? ¿Se podría salir con su ante el contrato? Yo eso desconozco e ignoro eso, por eso no quiero hablar pavadas. Y le paso a ella, para que se haya contado cómo terminó esto, quiénes son los afectados y por qué será que hay tanta maldad en el corazón de un joven de 22 años. Contigo, Fabi. En el ámbito, mita y madelucado y coerá, jalañan de cuatía. Sí, no puede ser este muchacho de 22 años. Si es que este señor no se avivaba y le denunciaba al toque, él iba a probar nomás su suerte y se iba a quedar con el vehículo. Ahora, lo que no me parece, cómo picó vos teniendo no sé cuántos años versus un mita y de 22. Bueno, jamás ni otra te va a pasar también por la cabeza, verdad, de que esto iba a pasar. Bueno, son 30 mil dólares los que supuestamente este joven de 22 años tenía que transferirle por esta lujosa camioneta, hermosa la camioneta, no más que la Chevrolet que tenemos en este programa que mostramos normalmente. Pero, nada, básicamente ellos fueron hasta la escribanía para poder firmar el contrato y llegar a todos los acuerdos y no sé si había pagaré de por medio. Lo cierto es que no se pudo haber regalado a este señor firmando los papeles y entregando la cédula verde y todos los documentos hasta que el dinero no llegara, evidente, eso no se podía entregar. Ahora, este joven de 22 años que está a disposición ya de fiscalía y de un proceso, porque evidentemente va a tener consecuencias, ya tiene una carátula de hecho esta situación también. Y bueno, la camioneta hoy fue entregada de nuevo al dueño y, opa, la contrato. Chauchesco. A mí me pasó, yo me fui a comprar para mi Chevrolet, ¿verdad? Después yo a la playa de autos vendía, ¿verdad? Y le dije, estábamos todos tan emocionados y era un sábado de mañana, estábamos muy aguaradas. La serotonina de la camioneta nueva, eso lo he situado nuevo. El olor nuevo está todo bañadita, así limpita. Es tipo cuando salís recién con esa persona que se higieniza todavía. Se higieniza todavía. Antes de hacer el amor, no como la que más la gana nomás hacer y sin previa. Lo que sí es que... Ay, qué cosa. Me voy así, firmo los documentos, ta, 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 listo, tomo las felicidades. Pa' esta querida. Somos tu espera. Me subo a mi Chevrolet y dije, adiós. Arranqué y me fui. Y no pagaste. Me olvidé de hacer la transferencia. Me corrieron toditos así. ¡Joven! ¡Señores! ¡Delincuente! Vos salís en la tele, te vamos a acusar. Y yo prendé. ¡Mentira, Dave! Prendé y dije, ah, no es cierto, mi factura, me olvidé. Entonces, perdón, mil disminaciones que voy a manejar el auto. Me entiendan, no. Es que gente, entiéndame. Yo soy como este joven de 22 quería probar tu suerte. Ladronzuelo. Asqueroso. No, entienden, Fabi, entienden. Escafador. Yo soy un tipo de un metro ochenta y dos que andaba en un autito así. Y yo por primera vez me sentí alto también. Tipo, tipo. Quería saber cómo se sentía. Tipo Crosti cuando se bajaba de su auto. Esa onda. Payaso Crosti. Viste que las camionetas siempre a mí me encerraba. Yo nunca, yo, a mí nadie me respetaba en la calle. Yo quería ahora aprender lo que es que se te respete. Y eso nomás me emocionó. Respéteme. No te puedo creer que saliste disparado. Bueno, a vos por lo menos eso. Pensaba que le iba a robar. A mí me jodieron. A mí me dijeron. Nos re asustamos, pensábamos que te estabas yendo así. Yo cada vez que hablan de que alguien le robó un auto, hay plata y contrato de por medio. Algún ex tuyo. Fabricio se llamaba ese muchacho. De Roque Alonso. Fabricio era su nombre que con este Dorigoni y Cazaxia. Ese también me debe plata. Con nombre y apellido. Este Dorigoni es su apellido y el otro Fabricio. O no, me debe como 10 mil dólares por ahí todavía de una camioneta que me vendieron. O sea, Dorigoni me vendió con este Fabricio una camioneta que no valía ni para tranca, un vehículo, una Mercedes, ni para tranca de puerta. Ahí tengo todos los documentos. Así que si es que me buscan de por ahí. Ay no, esa Fabi se va a hablar ahí en la tele. Aucata PM Gina, no me voy por a la gana nomás a hacer mi denuncia también. No sé, por a la gana nomás no me fui legalmente. ¿Qué tipo te gusta regalar tu plata? Y no ya, qué picote vas a estresar tanto si me querían, o sea, Fernando al menos me dijo que me iba a pagar, Fernando Cazaxia, se llama, su apellido y todo, todo ahí. Dijo que me iba a devolver la plata y que me quería pagar a cuotas, pero que después su novia tuvo un bebé y que su suegra no sé qué cuánto y que no sé qué lo otro y que vi, 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 me llamó su mamáño, me llamó a decir no puede ser que mi hijo esté saliendo en la tele y dice. Ay, vamos a sacarle otra vez. O sea, escuelita, baby. Vamos a sacarle el mañana. Imagina, tenés que hacer chanchán y encima te joden otra vez, boludo. Vamos al tema. Ladrón cayó en trampa casera en Villa San Juan, Isla Pugú, departamento de Cordillera. En horas de la madrugada, un presunto ladrón resultó herido de bala luego de activar una trampa casera de arma de fuego que fue fabricada e instalada por el propietario de la vivienda a fin de tener más seguridad y evitar este tipo de hechos. En el ámbito, ¿se le aplaude a este señor? ¿Será que él estudió en la facultad de...? ¿Cómo se llaman estos que estudian para poder crear cosas en la facultad de...? A ver si me ayudan. Crear cosas. No, estos que crean química, no es química. Diseño industrial. Este sí o sí fue a la facultad de diseño industrial, chicos. Porque él creó un arma casera, digo bien, que puso en un lugar estratégico de su casa. Dijo, ah, bueno, el ladrón puede ser que pase por acá. Dicho sea de paso, un ladrón ayer en la madrugada se quiso meter a su casa y fue sorprendido con esta arma de fuego de casero, de fabricación casera, pero tenía todo un sistema recontra mega pensado para que eso funcione sin que él le diera un tiro al ladrón. Él dijo, esta es la única manera que yo encontré de protegerme, de proteger a mi familia, de proteger mi propiedad y, bueno, finalmente hoy estamos contando esta historia. El ladrón no pudo contarla. ¿Sigue vivo? Sí, sigue vivo. No fue uno menos. ¡Tiempo! Pero sí se llevó tremenda sorpresa, así que imagino que los ladrones y todos van a pensar dos veces hasta antes de meterse a esta casa y de que también esta sería una técnica muy bien pensada para que todos nos cuidemos. En el ámbito MacGyver, un poroto al lado de este señor, es lo que pasó exactamente en... ¿Dónde era que pasó? ¿Isla Pucú? En Isla Pucú, en Conillera. Pero a mí lo que me hace pensar esto, ¿qué pasa con la ley de legítima defensa? ¿Cuáles son los baches legales que tenemos ahí? ¿Es realmente podemos nosotros defendernos si viene una persona a otra casa y lleva algo de valor y se escapa con eso, le podemos dar un tiro por la espalda? Si viene nuestra pizzería con un cuchillo y yo tengo una escopeta. ¿Hay diferencia en legítima defensa? Porque a veces pasa, recuerdan en ese caso una pizzería, que viene un asaltante con un cuchillo y el dueño le saca el cuchillo, le clava al asaltante, muere cuadras después de sangrado de asaltante y encima fue culpable por homicidio doloso el que defendió su boliche, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Acá obviamente este asaltante entró con unas pretensiones que no sabemos que hay porque obviamente como no pudo robar nada, no hay un hecho delictivo, solamente hubo un traspaso a una propiedad privada. Entonces, la persona que creó este sistema, que cuando él caminó, piso un alambre e hizo una detonación y un proyectil impactó en el muslo de esta persona, que recordemos que el muslo, por más la gente dice, no, es la pierna. No, ahí puedes atravesar la horta y puedes morir de sangrado directamente. Entonces, ¿cuál es nuestro punto y hasta dónde la ley nos ampara en lo que es la legítima defensa? No lo sé porque no soy periodista ni abogado, pero es la duda que yo tengo en este momento. Si alguien del otro lado me quiere responder por TikTok, agradecido. Pero el tema es, ¿hasta dónde nos podemos realmente defender? Porque supuestamente uno es inocente hasta que se muestre lo contrario. Capaz se equivocó, capaz estaba acá, un entró en una casa de personas, hay mil cosas. Hasta que no agarre esto, que es el valor, hasta que no agarre algo de valor, vos no te podés defender según la ley. Claro, pero ¿y la propiedad privada? Una vez que una persona ingrese a una propiedad que no es tuya, que la ley ya reconoce como un espacio... Esto no metes un taz, le metes un tirón. Pero es válido, ya está dentro... La ley dice de forma clara que, por ejemplo, vos... Echa la ley, echa la trampa, acá en Paraguay la ley no es clara. Yo entro a tu casa, tengo un cuchillo, pero estoy a 15 metros tuyo. Pero ya estás dentro de mi propiedad. Y vos, si me pegas un tiro... Sí, es en defensa propia, estabas ahí con un cuchillo. Defensa propia o de advertencia. De advertencia. Descargar todas las pistolas, estando yo 15 metros, a ella te pueden acusar a vos. Claro, también de ensañamiento. Si yo estoy con el cuchillo en tu propiedad y me estoy alejando y me estoy yendo, y vos me disparas, también es posible que a vos termines presa. Pero acá en Paraguay y en todo el mundo no existe luego el derecho a la víctima. Siempre el mundo es el único que tiene derecho. El tema es, eso va a depender del juez. El juez va a dictaminar si fue necesario o innecesaria la acción que vos tomaste. La acción, y sí, cierto. Después el tema es cómo se va a decir, ya está, hay un fiambre, ¿verdad? O sea, ese nomás el tema, después todo queda en mano al juez. Tipo, ¿es necesario que Faisa haya defendido estando Dave a 15 metros con un cuchillo y ya con una escopeta? ¿O fue innecesaria esa defensa? Y ahí lo que se hace es una brecha. Cuando pasó el caso de la pizzería, el dueño quedó acusado a domicilio de doloso y fue llevado preso, ¿verdad? Fue tanto el guarará que se armó, porque justamente no está defendiendo su pizzería. El tipo vino para... ¿Qué pasa si el pasado hubiese sido al revés? Cuando el tipo este que le moqueteó al de la pizzería, el que le dio el teléfono cortado. Y le dio una tocada, ¿verdad? Y al final, obviamente, se le saca y se le da una prisión domiciliaria. Se cambia la sentencia por todo guarará que se hizo. Pues es cierto, ¿qué pasa si el pasado hubiese sido al revés? Se fue, asaltó y tal, le mató al dueño. Y siempre han ganado al dueño, es el que tiene la culpa. Nunca, siempre hay... Existe la ley, pero la ley parece que funciona solamente para el chorro. No funciona para el que se quiere defender. Lo cierto es que yo le aplaudo y le felicito a este señor y sumamente creativo. Ojalá que pueda vender luego este tipo de... que pueda vender su proyectito. No pueden amarguir en su casa. Arrojándose bolsas de basura en la zona del desvío a Colonia Thompson del Pané. Una mujer que llegó a su casa tropezó con una bolsa de basura enojada. Acusó a su vecina de dejarla allí y se la arrojó de vuelta. Esa acción desató el enfrentamiento de basuras entre las vecinas. Y eso ha sido todo el tema 3. ¿Por qué no hay problema en ese? En el ámbito Petrona versus Chana, ¿verdad? Esto pasó, ¿dónde era? ¿Qué pasó? Este, ¿qué pasó? En... Este yo no sé pronunciar. IP5 me ha enseñado y vamos a estar a cantar esa música que hay que cantar, Seba. En Ivano, los buenos vecinos... ¿Cuál es el problema? Yo entiendo. Hay veces que la gente no tiene el canastito en la basura, entonces deja la basura en la vereda. Entiéndase, señora que se enojó. La vereda... Así como dicen residentes por residentes, hablan mucho sobre las veredas. Es una zona que es pública. No es tu vereda. No es la vereda de tu vecina. Es la vereda de todos. Si yo me quiero ir porque no hay canasto en esa zona y colocar mi basura donde se me cante a vos, no te tiene que molestar. Si te molesta que te la bolsa de basura frente a tu casa, o agarras vos y moves el lugar, o sos una Karen cualquiera. Lo que sí que la señora se enojó porque estaba en su vereda, cosa que metía la bolsa de basura y empezó a hacer una... Empezó a jugar a categoría. Empezaron a tirar bolsa de basura, todo lo demás, y después terminó esto aparentemente en una reconciliación amorosa jugando piedra, papel y tijera. Dicho todo esto, vamos con ella, Fai Martínez. Señores, qué loco esto, ¿qué pasó? La señora enojadísima porque ella llegaba en su bol como así, no sé cuan si fuera así. No sé, llegando del súper y de repente veo así tipo, la basura frente a mi casa. ¿Qué hace esa bolsa? Esa bolsa no es mía. ¡Juana! La bolsa. ¿Vos sacaste la bolsa, Juana? ¿De quién es esta bolsa? Le decía mientras a la señora que trabajaba en su casa, y el bol dice que miraba así yuruyay por todo lo que estaba pasando, porque la vecina ya estaba mirando así tipo, y ya miraba, ¿viste? Esa ofendida del que dejó la basura, pero ella es la que se ofende porque va a decir que no era su basura. Entonces, esta señora que dice, ¡ah, no, mi reina! ¿Ya pasó, Juana, el camión de la basura? Tráeme todas las bolsas de la basura que acumulamos en casa. Trás, le tiró en su casa. Y después salió la otra señora. Y empezó la batalla campal. ¿Quién fue testigo de todo esto? El joven que trabajaba en el vault decía que no podía creer lo que él estaba viendo. Finalmente, esta señora seguramente ya están acostumbradas luego a hacer esto, o de algún problema, algún otro problema tenían, y con este tema de la basura nomás terminaron por moquetearse. Estas sí o sí se rozan, así como esta señora que se plagueaba porque su vecina hacía asado. Este tema de la basura, esta ya fue así tipo, no sé, yo creo que la otra señora le miró al marido, y eso es lo que la otra no le perdona. Siempre, 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 por hombres, siempre, no creo que la basura como tal. No se aguantan, no se aguantan, no se aguantan, no se aguantan, no se están podridas así las dos. Pero a mí me gusta este tipo de batallas porque no son violentas. Batallas campales. No son violentas. Chicos, pero hacemos que te dan un ico. No, no son violentas, son entretenidas. Son entretenidas. Son entretenidas para detener. Yo era el Volt, el del Volt. Ah, gracias a la gente de TikTok por... Que nos hacen viral. Nos hacen viral, yo sé que nos odian, pero nos siguen viendo. Pero nos aman a la par. Nos aman a la par. Y un saludo a Ani de Comercial, que en un año nunca me consiguieron una marca para mis redes. Su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, Ani. Hoy es su cumpleaños, Ani. Felicidades, Ani y Leonina. Bendiciones, nos vemos en ese bar ahí sobre el Senador London. No me voy a ir. Senador Lunch. Que no me voy a ir. ¿No te vas? No, bien pedo. ¿Qué esperas para subirte ahora a tu nueva Chevrolet S10? Brutalmente confortable. Descubrí toda la potencia y comodidad que te trae esta increíble picapa a un precio imperdible. Encontrar la tuya en nuestros concesionarios o en chevrolet.com.pi. Y con Vasahogar por fin vas a poder decir, esta es mi casa. Y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Solicita tu préstamo con tasas desde el 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Nos contacta al 021-618-7070. Con Vasahogar es mi casa. Y descubrí las oportunidades que Farmacenter tiene para vos en este agosto. Lunes, día F Call Center. Con hasta 50% de descuento llamando al 2626.000. Martes, 35% de descuento con tus tarjetas de Vasahogar. Miércoles, 35% de descuento con tus tarjetas de Banco Continental. De jueves a sábado, día full. Con hasta 50% de descuento. Y todos los días, desde 35% de descuento con tu tarjeta. Bueno, Farmacenter te cuida, señora, señor. Esto fue Cuenta Final.